Muy buenos días, una vez más, estamos aquí alabando y glorificando en nombre de Dios. Bienvenidos a este dominguito. Estamos siguiendo adelante con todas las instrucciones para seguir alabando y glorificando en nombre de Dios. Sean bienvenidos, buenos días a todos y a todos los que están aquí por este medio. Le damos la honra y la gloria a Dios y damos gracias a Dios por todos los que están escuchando por este medio. Ya estamos avanzando en el mes de septiembre. Recién celebramos las independencias de varios países, así que sigamos adelante. Y en este tiempo vamos a orar por las peticiones, las acciones de gracia. Los cumpleaños, por todas las peticiones y necesidades que hay en el pueblo. Voy a empezar con una oración en este día. Gracias, Padre Santo. Te damos gracias por cada cumpleaños, cada aniversario, cada celebración que se está dando en estos momentos, Señor. Por cada petición, por cada petición de mis hermanos y hermanas, por cada necesidad, por todos los doctores, enfermeras, los paramédicos, los voluntarios. Por todos los que están pasando en estos momentos, por todos los que están enfermos, enfermas, por todos los que están trabajando en estos momentos y por todas las necesidades que tengan en estos momentos. Te pedimos que tú, Señor, les bendigas, les guardes, les multipliques, Señor, y que todas estas cosas están en tus manos, tanto en las necesidades como en las peticiones y como en las celebraciones. Gracias, Señor, por este día. Ayúdanos a seguir adelante en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los anuncios, tenemos los servicios el miércoles a las 7 de la noche. Tenemos servicio en inglés en el parque de enfrente. El domingo tenemos dos servicios, uno en inglés a las 8.45, estará en el parque del parque de enfrente. Y a las 11 de la mañana tenemos en español atrás del salón social. Así que estos son los anuncios. Y también las reacciones siguen igual. Pero pronto, el 4 de octubre, vamos a estar dentro, en el santuario. Vamos a estar celebrando un servicio de comunión. Así que los invitamos. Y a partir de ese día, el siguiente domingo, vamos a estar dentro. Creo que es en el salón de jóvenes. Ahí vamos a estar reuniéndonos a las 11 de la mañana. Así que todos están cordialmente invitados a estos servicios que pronto estaremos adentro. Damos la honra y la gloria a Dios. En esta mañana, voy a compartir la palabra de Dios en estos momentos. En el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Dice que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. En esta escritura, Pablo le manda carta a Timoteo, que lo considera como su hijo. Y en esta carta, Pablo está muy apesumbrado, muy preocupado, porque él ya está en sus últimos momentos que va a morir. Y por eso le hace una recomendación. Aquí dice que le ordena aquí. Y en la otra versión dice, te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que vayas. Que vayas a... Y le hace una recomendación, pero tanto le dice como afirmación, que cuando Cristo venga va a juzgar a todos, tanto vivos como muertos. Y por eso él le hace una afirmación. Pero le dice, te encargo solemnemente delante de Dios, y el Señor Jesucristo, que vayas y prediques. Anuncies el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo dentro y fuera de tiempo. Exhórtale, muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, y estudia con bastante paciencia. Aquí Pablo le está recomendando a Timoteo, lo considera como un hijo, que predique el mensaje. En estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, en tiempos de esta pandemia, nosotros tenemos que predicar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en los trabajos, donde quiera. sea tiempo de Dios, sea dentro o fuera, o sea, como dice, ok, tú no te fijes, tiempo, tú nomás aprovecha el tiempo, para que tú puedas hablarle a la gente. Y eso es muy importante para nosotros, que la gente, en estos tiempos, la gente, en esta pandemia, creo que hay mucha gente que se ha ido sin recibir a Jesús, o sin saber de Jesús, o la mujer había ido a Jesús, pero no tuvieron ese encuentro con Jesús. Y es bien importante para nosotros, hablarles de Dios. Dice que en todo momento, anúnciales dentro y fuera de tiempo. sea, a veces nosotros estamos en unas pláticas que son de otra índole, de deportes o algo, entonces, cuando sientas que tú, esa persona está muy inquieta, muy indecisa, muy desanimada, entonces, es el tiempo que nosotros debemos de aprovechar para hablarle de Dios. Y fíjese que lo que dice, le dice Pablo a Timoteo, dir a la gente, exhórtale, o sea, tienes que decirles, esto no está bien, esto no está bien, tienes que hablarles, tienes que mostrarles que están en error, tienes que corregirlos, tienes que animarlos, tienes que instruirlos, pero es con mucha paciencia. Muchas veces a la gente no le gusta que le hablen así, pero es necesario. Muchas veces que a la gente se necesita decir sus verdades, sus errores, para que ellos puedan reaccionar, puedan cambiar de estilo de vida, puedan ser diferentes. y más en estos tiempos que dice Pablo, dice que va a venir el tiempo que la gente no va a escuchar la sana doctrina, la enseñanza, por eso van a buscar otras personas, maestros que le digan lo que quieran oír. Hay muchas veces que hay personas fuera que a la gente le dicen que todo está bien, que siguen igual, que le van a decir las cosas que ellos quieren oír, pero eso no es, eso no es correcto. Las cosas que Dios te quiere decir es que te compongas, que te hagas bien las cosas, que hagas el bien, porque muchas personas te van a decir que así como estás, estás bien, pero decía un pastor, estamos bien, mal, porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. y en esos tiempos la gente no escucha la enseñanza de Dios, viene a escuchar otras clases de mentiras, de fábulas, de cuentos, de creen en otras cosas, no creen en Dios, creen en otras cosas que no tienen, son cosas inanimadas, las cosas que no piensan, no tienen, no hablan, no oyen. Y en esos tiempos es lo que está pasando, que la gente ya no quiere escuchar de Dios, quiere escuchar otras cosas, quiere escuchar otras enseñanzas. Pero la recomendación para Timoteo, pero también para nosotros, es que mantengamos la calma. en todo tiempo, en todo momento, que hay que soportar los sufrimientos, y anunciar siempre las buenas nuevas de salvación. Y, no sé, en esta reflexión, estaba leyendo esta reflexión, y había una señora que le molestaba, no sé cuándo ustedes, ven, cuando llega un agente, o su agente de seguros, y le empieza a hablar, de otra nueva oportunidad de comprar seguros, de hablar de todo. Y esta señora, ya sentía que estaba, iba a oír otra plática aburrida, pero esta señora dijo, no, yo tengo que aprovechar el tiempo, y tengo que compartir mi fe. y se arriesgó, y esta, esta gente de ventas traía, tenía las cejas tatuadas, y le hizo la pregunta, se arriesgó, este, ¿por qué traes estos tatuajes? ¿Qué significan? y entonces, ahí resultó en la plática, que hubo, empezaron a hablar de la suerte, empezaron, pero sobre todo, empezaron a hablar de la fe, y según esa plática, iba a ser muy aburrida, con el agente de seguros, pero vino a ser de ánimo, porque empezaron a hablar de, de, el motivo por lo que, por que tenían los tatuajes, pero también, empezaron a hablar de Dios, empezaron a hablar de la fe, en Dios, y esa fue una plática, este, muy agradable, también una ocasión, Jesús, llegó, a, a Judea, de Judea, cuando iba camino a Judea, a Galilea, se encontró con una samaritana, y, y estaba sacando agua, entonces, el Señor empezó a platicar, y, y, tuvo una conversación, agradable con él, empezó a preguntar, de su vida, entonces, ella reconoció, que, que Jesús era el Mesías, y con, y esa plática, de esa riesgosa, porque inclusive, los, los discípulos, lo criticaban, por estar hablando, con una samaritana, pero, en esa plática, resultó que, ella, se convirtió, vino a ser diferente, y empezó a hablarles, a pueblo, fue por todo el pueblo, y, les habló, del Mesías, entonces, nosotros, como, creyentes, podemos, este, hablarle a la gente, no sé, si tú, te has encontrado, con alguien, que a veces, no quieres reunirte, que no quieres encontrarte, con esa persona, con algún vecino, que no quieres, que quieres evitar, pero, nosotros, tenemos que estar preparados, para encontrarnos, con los que no queremos, encontrarnos, con personas, que, no son, agradables, pero, quizás, Dios, te está mostrando, que, esa persona, necesita de Dios, tenemos que darnos, un tiempo, para desviarnos, y que, podamos compartir, la palabra, con esa persona, así como, este, esta señora, se arriesgó con la gente, para hablar de cosas, bueno, que veían, en la gente, este, tuvo la oportunidad, de compartir su fe, de hablarle, fuera de tiempo, estaban hablando de negocios, pero, entró, entró la fe, y entonces, nosotros, tenemos que ser así, igual, Jesús, cuando se encontró, con la samaritana, tuvo esa oportunidad, de hablar, de hablar, de hablar de la vida de ella, y de hablar, de cómo estaba, y que se quería cambiar, y de hablar, de, el agua, del agua de la vida, entonces, nosotros, tenemos que hablar así, empezar, con esa plática, y empezar, después, empezar a compartir, sea tiempo, no sea tiempo, sea el lugar indicado, no sea el lugar indicado, así que, nosotros, tenemos que, hablar, del mensaje, así como, Pablo, le estaba, recomendando, Timoteo, antes de morir, que hablara, que anunciara el mensaje, dentro y fuera de tiempo, y, y, este mensaje, no, 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 era tan, el mensaje de Dios, no es tan, agradable, que alguien le diga su verdad, que alguien le diga, que, alguien le sorte, que alguien le corrija, y eso, no, no es, pero la gente, a veces, está necesitando de eso, que alguien le hable, la Biblia nos recuerda, que estemos siempre preparados, siempre, siempre, a tiempo, y fuera de tiempo, para compartir su palabra, el Evangelio, el versículo, clave de este, de esta escritura, versículo 2, nos dice, tú anuncia el mensaje, de Dios, en todo momento, anúncialo, aunque ese momento, no parezca ser el mejor, muéstrale a la gente, sus errores, corrígela, anímala, instruyela, instruyela, con mucha paciencia, entonces, este es, que nosotros, debemos de anunciar, el mensaje de Dios, a tiempo, y fuera de tiempo, y más en estos tiempos, yo no sé, si tú has tenido oportunidad, de ir a los hospital, de ir allá, a las casas, donde están en cuarentena, y hablarles, o hablar de Dios, o hablar por teléfono, o hablar por medio, de los, de los, medio del FaceTime, debemos de aprovechar, ese tiempo, para hablarle de Dios, para hablar, de que, vengan a conocer a Dios, para, hablarle, de las maravillas, que Dios hace, que Dios sigue haciendo milagros, tenemos que, arriesgarnos, tomar un despío, riesgoso, hay que tomar un riesgo, tal vez, Dios, nos va a estar dando, una oportunidad, de hablarle a alguien, de Dios, en esta mañana, yo no sé, si este mensaje, si estas palabras, haya traído, alguna reflexión, alguna enseñanza, es, muy, muy, reconfortante, escuchar la palabra, aun como siervo, nosotros, necesitamos a veces, palabra, necesitamos, a veces, nos cometemos errores, pero necesitamos la palabra, que otro siervo, Dios nos diga, que otra persona, nos diga, pero también, a las personas, que sean, enseñables, y que, podamos decirles, marcarles sus errores, y corregirlas, que Dios no, mañana, voy a terminar, con una oración, Señor, danos, o dame el valor, para hablarle de ti, a otros, y dale a mis hermanos, y hermanas, pastores y pastoras, de hablarles, de tu palabra, de tu evangelio, de hablarles, de todas las maravillas, y milagros, que ha hecho, en nuestras vidas, en nuestras familias, y que estos, testimonios, estas, historias de vida, sirvan como un incentivo, a todas las personas, que nos escuchen, a todas las personas, que necesitan de Dios, a todas las personas, que necesitan una palabra, de aliento, y de fortaleza, y que esa palabra, nunca vuelva vacía, porque creemos, que nosotros, que la palabra de Dios, nunca vuelve vacía, damos gracias a Dios, Señor, danos, la valentía, y la fortaleza, y la sabiduría, para hablar, de tu palabra, sea el tiempo, adecuado, o no sea el tiempo, adecuado, Señor, bendice a tus siervos, bendice a todos, los que están, compartiendo tu palabra, en estos momentos, en estos tiempos, para que sigan, proclamando tu palabra, que es bendita, y santa, y que llegue a los corazones, a los que hay necesidad, a los corazones, que están pasando, tiempos difíciles, Señor, te damos gracias, de antemano, Señor, por esta palabra, que nunca vuelve vacía, que la bendición del Padre, la del Hijo, y la del Espíritu Santo, se quede con ustedes, y vaya con nosotros, amén, y amén.